Ahora, ¿cómo cerramos el mes de febrero? Se tomaron muestras del 22 al 28 de febrero a 4 mil 720 personas. La positividad fue arriba del 40 por ciento, mil 920 personas confirmadas con el virus. Fíjese, nada más del 22 al 28 de febrero se contagiaron 274 personas. En el estado de Michoacán diariamente. Escuchamos estos datos también que proporcionó la secretaria Diana Carpio. Durante esta última semana del 22 al 28 de febrero se lograron muestrar a 4 mil 720 personas, 674 personas diarias con una positividad del 40.7 por ciento puntual para esa semana. ¿Y qué significó para nosotros estas 4 mil 720 muestras, mil 920 personas confirmadas? Si me da la que sigue. Estas mil 920 personas confirmadas de COVID-19 en esta última semana significan 274 personas confirmadas diariamente. Esto equivale de manera muy puntual, más bien suma ya a 52 mil 124 michoacanos confirmados con COVID-19. Y en materia de defunciones tenemos 123 defunciones registradas. Con eso cortamos ya el cierre del mes de febrero. En las 500 acumuladas de la semana anterior fue también todo este registro de hospitales privados y de personas que fallecieron en sus hogares. Y en esta última son 17.5, 17 defunciones diarias. Y finalmente 4 mil 395 personas que ya no están en Michoacán con nosotros por esta epidemia tan terrible.